¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Esta es la tercera parte de las mejores aplicaciones y utilidades para tu dispositivo iPad. Hacia tiempo nos lo habían pedido, así que decidimos traerles para ustedes, ya que estábamos recopilando lo mejor. Y bueno, ahora sí, comenzamos. Y bien mis amigos, toca la aplicación de Nextly, mis amigos, que esto sirve para ver películas y series en vivo, mis amigos. Y si no tienes cuenta de Nextly, porque esto es muy caro, tenemos un video para que lo vayas a checar de cómo puedes tenerlo completamente gratis. Vamos a andar rápidamente a la aplicación, vamos a explorar un poco. Y como pueden ver aquí arriba, dice examinar y está todos los géneros, como pueden ver aquí, acción, aventura, comedia, deporte, extranjera, documentales, dramas, etc. Programación de TV y series, bueno, todo está aquí. Y también la sección de solo para niños, como pueden apreciar aquí en pantalla, las populares, los basados en libros, etc. Vamos a ver el área de niños. También tenemos aquí la barra de buscar la película que quieres. Y aquí tenemos, como pueden ver aquí, puedes continuar viendo una programación. Como pueden ver aquí, estaba viendo Juegos del Hambre, o sea, le picas y continúas lo que estabas viendo o Matrix y todo. La verdad que está muy, muy bueno. Y aquí tenemos las mejores recomendaciones, los Juegos del Hambre, por ejemplo. Tenemos aquí las más populares. En fin, la verdad que hay una infinidad tremenda de ver películas completamente gratis y en vivo. Y bien, espero les haya gustado y esto fue Nextly. Bien, vamos a continuar con la Slideshow. Esta aplicación es muy, muy buena para hacer presentaciones directamente desde tu iPad. Únicamente vas a añadir aquí las fotografías que desees presentar. Vamos a hacer una especie aquí de PowerPoint, algo así por el estilo. Y aquí tenemos unas fotos de Siam. Vamos a añadir unas cuantas más para tener suficientes. Ahí yo pienso que ya es suficiente de fotos. Vamos a poder añadir incluso música. Puedes hacer algunas modificaciones. Y además compartir directamente en tus redes sociales, algo bastante bueno. Aquí tenemos también que vas a poder añadir textos. Vas a poder añadir incluso páginas aquí para ponerle texto, pero con fondos. Algo que en serio queda muy, muy padre. Puedes guardar tu proyecto directamente aquí en tu iPad. O como les dije, compartirlo. Vas a poder cambiar aquí las transiciones. Vamos a poner, por ejemplo, esta. Aquí le vamos a poner esta. Aquí le vamos a poner esta. Y cuando están en dadito, eso quiere decir que son al azar. Son al azar la que salga. Tienes aquí también la opción de compartirlo, como les dije, en sus redes sociales. También a través de Wi-Fi o incluso de AirPlay. Vas a poder utilizarlo. También vas a poder cambiar aquí la duración de las transiciones y de las fotografías. Y vamos a ver cómo quedaría esta presentación. Vamos a darle play. Y miren, ahí vamos a poner las fotografías de Siam en una presentación. Así que como pueden ver, queda muy, muy padre. Y es una aplicación bastante, bastante funcional. Esta fue Slideshow. La siguiente aplicación que quiero hablarles de Avatar, como pueden ver aquí en pantalla, que prácticamente esto es un Instagram. Pero la verdad es mucho mejor. Y es más privado, ya que como saben ahora, Instagram puede usar tus fotos para lo que ellos quieran. Como pueden ver aquí, tenemos mi perfil. Aquí puedes escribir una breve descripción de lo que es, de lo que haces. Como pueden ver aquí, tengo 133 fotos, tengo 69 following y 36 followers. Y aquí tengo todas las fotos, como pueden ver aquí en pantalla. La verdad que yo solamente lo tengo exclusivo para fotos de Siam, como pueden ver en pantalla. Algo que me gusta muchísimo es que no hay tanta gente como el Instagram. La verdad que es una comunidad más pequeña y es mucho mejor porque más personas pueden ver tus fotos y comentar. Aquí como pueden ver, está todo el movimiento de las personas que yo sigo. Aquí abajo, como pueden ver, tiene un corazoncito y un 18. Bien, esos son los likes, pero aquí son con corazones. Si le picas, le picas aquí el corazon, automáticamente tiene lo que es como un like, que ahorita tendría 19 esta foto. Que es una persona que estoy siguiendo. Aquí como pueden ver, tenemos las fotos populares. Aquí las random. Aquí los últimos que se han suscrito a esta aplicación. Y aquí puedes hacer dos cosas. Una, puedes tirar una foto. Y subirla directamente a lo que es Avatar y hacerle lo que son efectos. O incluso puedes usar una foto de carrete, como pueden ver aquí en pantalla. La verdad que está muy muy buena. Y si me quieres seguir en esta aplicación, mi nombre es Glows. Que te lo dejo aquí en la descripción para que lo vayas a checar. Para que me sigas en Avatar. Y bien mis amigos, espero que les haya gustado y eso fue Avatar. Toca el turno a Home Decorator. Esta aplicación es muy útil. Si lo que estás pensando es cambiar el color de la pintura de tu casa. O si quieres únicamente ver cómo se vería tu cuarto de otro color. Pues lo vas a poder hacer con esta aplicación. Aquí tenemos una imagen que nos ponen de muestra. Donde le puedes cambiar el color al fondo. Como pueden observar a la pared. Queda muy muy padre. Pero para que se vea mejor, vamos a tomar aquí una fotografía. Que yo le tomé a la escalera de mi casa. Aquí tenemos esta fotografía. Y vamos a hacer lo mismo. Únicamente vamos a poder aquí cambiar el color. Pueden elegir de la carta de colores, paleta de colores. O incluso pueden obtener colores de algunas fotografías que a ustedes les gusten. Que digan, ay mira esa foto tiene un color que me gusta. Que así me gustaría que fuera mi cuarto. Bueno, pues lo pueden hacer. O incluso tomar una foto a, no sé, el color de una casa que a ustedes les guste. Y utilizar ese color para ver cómo se vería la casa de ustedes. Vamos aquí, yo a entrar a la carta de colores. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un amarillo aquí. Le damos select aquí abajo. Y vamos a cambiar en esta parte. Miren, aquí lo voy a poner. Hay un botoncito que dice inteligente. Aquí cuando ustedes le pican, como ya seleccionamos el color, les va a cambiar automáticamente. Pues ahora sí, lo que ella considere que sería el color a cambiar. Vamos a picarle. Y ahí como pueden ver, nos cambió a color amarillo. Vamos a ponerle aquí también. Y si hay algunas partes que ustedes consideran que no se debe de pintar, pueden borrarle. Miren, por ejemplo aquí estoy borrando eso que yo considero no se debería de haber pintado. Y pueden incluso tomar el pincel y las partecitas que quedaron, pintarlas por ustedes mismos. Para que vean cómo queda ese color que a ustedes les agrada. Así que la verdad es una aplicación bastante, bastante útil. Y que les va a servir muchísimo si lo que ustedes quieren es checar de qué color sería mejor. Pintar su casa, su cuarto o cualquier cosa que ustedes consideren necesaria. Así que esta fue ComDecorator. Continuamos con la aplicación Panorama. Esta aplicación está muy, muy buena y como el nombre lo dicen, te permite tomar fotos panorámicas. Algo que me gusta muchísimo de esta aplicación es que puedes alterar las fotos aquí en el mismo programa. Y la verdad está muy, muy buena a la hora de tomar fotos panorámicas. Ya que otras aplicaciones tienen mucho problema porque se ve la imagen como cortada, así con unas líneas negras arriba. Y tiene muchos problemas y esta aplicación es muy buena. Así que vamos a tomar algunas fotos de muestra y vuelvo con ustedes. Bien mis amigos, aquí tengo la foto como pueden ver. Me trapea el techo de mi casa y aquí tengo la foto Panorama como pueden ver. Y la verdad que se ve muy bien, incluso podemos ampliar la foto y se ve exactamente igual. No se pixelea, se ve muy pero que muy bien. Algo que me gustó muchísimo es que también podemos aquí añadirle lo que son efectos. Le damos aquí en editar y podemos ponerle efectos a la foto. La verdad que eso es muy, muy bueno. Ya que no tenemos que usar un editor de fotos para añadirle efectos porque lo podemos hacerlo con la misma aplicación. Y le damos aquí a aceptar, como pueden ver aquí, o cancelar. Algo que me gustó muchísimo es que también podemos incorporarle un efecto a la hora de tomar una foto. Como pueden ver aquí, tengo un ejemplo. Y aquí, como pueden ver, también puedes ponerle efectos cuando vas a hacer la foto. O sea, puedes previamente atirar la foto y ponerle algún efecto. Algo que me gustó muchísimo también es que puedes compartir tu foto, como pueden ver aquí en pantalla, con tu computadora e incluso con tu iPhone a través de Wi-Fi. Mis amigos, la verdad que está muy, muy bueno. Incluso puedes guardar las fotos en carrete. Así que bien, espero les haya gustado esta aplicación. Y esta fue Panorama. Bueno, les voy a mostrar ahora esta aplicación llamada Morpho. Que es una aplicación únicamente para divertirnos un rato. Tenemos que elegir una fotografía que la persona esté de frente. En este caso voy a elegir una fotografía de Siam. Vamos a elegir esta. Vamos a elegir esa fotografía. Y vamos a seleccionarla. Vamos a ajustar el tamaño de la cara. Es como si Siam fuera aquí una persona. Ahí lo tengo. Vamos a acomodarle los ojos. Vamos a hacer que Siam sea aquí como una persona. Vamos a mover este ojo. Acomodamos la nariz. Ahí la tenemos. Vamos a hacerle aquí la boca. Y ahí tenemos a Siam. Como si fuera una persona. Vamos a ajustar aquí el tamaño de la luz. Así lo vamos a dejar. Y como pueden ver, aquí podemos ver a Siam con diferentes disfraces. Pero podemos hacer muchísimas cosas. Incluso podemos hacer que Siam hable. Vamos a hacer que Siam hable. Suscríbete a Siam Cat Channel. Vamos a play. Suscríbete a Siam Cat Channel. Ahí pueden ver que Siam está hablando. Podemos ponerle aquí algunos efectos. Hacer que haga diferentes caras. Diferentes gestos. Está muy muy padre. Incluso baila. Y la verdad es que es nada más una aplicación para jugar y divertirnos un rato. Vamos aquí, por ejemplo. Tiene sonidos. Puedes hacer muchísimas cosas. Incluso le puedes poner maquillaje. Miren aquí. Le ponemos pelucas. Podemos hacer muchísimas cosas. Divertirnos con la persona a la que le hagamos esta pequeña broma. Y también se lo podemos enviar por correo para que cheque su fotografía. Así que es nada más una aplicación para divertirse un rato y jugar. Así que esta fue Morpho. Bueno amigos. Pues estas fueron todas nuestras recomendaciones de la tercera parte. De las mejores aplicaciones para tu iPad. No te olvides de checar las demás partes. Y también checar la descripción de este video para más información, más videos y más detalles. Así que esperamos les hayan gustado. Y que algunas de estas aplicaciones les sirvan muchísimo para todo lo que quieran realizar. Así que nos vemos en un próximo video. Y bye bye.